La planta de árnica. La árnica sirve de materia prima para la preparación farmacéutica de la tintura de árnica. Partes útiles, las hojas secas y la raíz. Sus componentes activos tienen tanino, aceite esencial, pigmentos, silicio, resina, ácido málico, goma, cera, arnicina, éter, dimetílico. Tiene propiedades cicatrizantes, astringentes, estornutatorias, sudoríficas, fabrífugo, aperitivas, hemeanólogas y tóxicas. Se emplea para aliviar golpes y contusiones. Si se ingiere, puede producir daños hepáticos irreversibles, mientras que su uso por vía externa es inocuo y muy eficaz como antiinflamatorio.